apreciados suscriptores nuevamente bienvenidos a su canal farándula hoy los invito a suscribirse compartir este vídeo y que nos acompañes hasta el final para que te enteres de todos los detalles credibilidad en hack contundentes pruebas desacreditan a megan markle y al príncipe harry los duques de sussex habrían mentido sobre su boda durante la entrevista con oprah winfrey y megan markle y el príncipe harry realizaron duras acusaciones contra los miembros de la familia real y causaron revuelo al presentarlos como encubridores del racismo sin embargo no fueron sólo estas declaraciones las que hicieron que aún tras varias semanas megan y harry sean uno de los personajes más comentados criticados y puestos bajo la lupa es que en su diálogo con oprah winfrey la actriz y el nieto de la reina isabel dejaron entrever que su boda televisada no fue en realidad su verdadera unión ya que ésta habría ocurrido tres días antes sabes tres días antes de nuestra boda nos casamos nadie lo sabe los votos que hemos enmarcado en nuestra habitación son sólo de nosotros entonces nuestro pato trasero con el arzobispo de counterbury expresó megan durante su charla con oprah pero ahora la credibilidad de la pareja fue puesta en hacking pues con contundentes pruebas de son aseguró que no hubo una boda previa a la del 19 de mayo y que lo que markle insiste en presentar como matrimonio fue sólo un intercambio de votos sin valor oficial entre ella y harry así quedó en evidencia con la copia del certificado de matrimonio que el periódico consiguió por 42 libras aproximadamente 58 dólares en el registro general de gran bretaña lo siento pero megan está obviamente confundida y claramente mal informada no se casaron tres días antes frente al orzobispo de counterbury la licencia especial que ayudé a redactar les permitió casarse en la capilla de san jorge en windsor y lo que sucedió allí el 19 de mayo del 2018 y fue visto por millones en todo el mundo fue la boda oficial reconocida por la iglesia de inglaterra y la ley explicó el ex secretario jefe de la oficina de la facultad stephen borton al periódico ahora muchos se preguntan si los duques de soxex habrían tenido alguna otra confusión durante su relato con obra winfrey y si la reina isabel estaba en lo cierto cuando afirmó en su comunicado de respuesta que algunos recuerdos de lo ocurrido pueden variar y tú qué opinas de esta aparente confusión que tiene megan marco recuerda que tu opinión es importante para nosotros no olvides dejar tus comentarios y gracias por acompañarnos